El softball masculino de la República Dominicana logró este domingo su segunda victoria por la vía del knockout, ocho carreras por una ante su similar de Venezuela en el marco de los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador 2023. Los criollos pusieron su récord 2-0 pues su primera blanqueada fue el sábado superando dos carreras a la representación de Guatemala. Elías Valerio Conjonron encabezó una ofensiva de cuatro imparables combinados con seis transferencias que dio un apoyo mucho mayor a lo que necesitó González quien limitó a los venezolanos a tres hits, un cuadrangular, se dio cuatro boletos y ponchó a seis. El softball varonil de San Salvador se disputa en una fase eliminatoria de todos contra todos donde participa Cuba, Venezuela, Puerto Rico, México, República Dominicana, Colombia, Guatemala con el nombre de Centro Caribe Sport y El Salvador. Los primeros cuatro clasificados disputarán las medallas por el sistema PEI. Este lunes dominicano se enfrentará a Cuba a la 1 y 30 de la tarde, hora dominicana. No voy a parar luchando de pie, es el tiempo de clase.